Hoy inició en Antigua Guatemala la segunda consulta técnica para desarrollar el esquema hemisférico contra la delincuencia organizada transnacional, aprobada por los jefes de Estado en la Cumbre de las Américas en Colombia. Buscar nuevas soluciones ante la lucha contra el crimen organizado transnacional es lo que buscan las naciones del hemisferio en este segundo encuentro. En su discurso el presidente Otto Pérez dijo que espera un avance en la búsqueda de soluciones viables de una manera regional para combatir este flagelo. Y es que el crimen organizado no solamente implica el narcotráfico, sino también la trata de personas, tráfico ilícito de armas y órganos. Los desafíos no están únicamente en el área de seguridad, por supuesto que son claves. La lucha contra el crimen organizado transnacional es importantísima que la podamos enfrentar conjuntamente. Que podamos tener información en tiempo real, que podamos comunicarla, que podamos tener todo un esquema diseñado. En tanto que el ministro de Gobernación indicó que las características y constantes cambios de operación del crimen organizado implica que ningún país, por muy poderoso que sea, puede pensar de una forma autárgica. Realmente el fenómeno criminal ha cobrado vigencia con ayuda de las nuevas tecnologías, aprovechándose de las fronteras establecidas entre los estados y favoreciéndose a sí mismos para sus actividades ilícitas. Cabe mencionar que la Procuradora General de México, Marisela Morales, recordó el diálogo del primer encuentro en México y dijo que en esta segunda consulta espera que avance en la definición de la entidad, determinando la forma de operación. Estoy convencida de que la verdadera fortaleza de los pueblos frente a la delincuencia organizada transnacional es la unidad de sus esfuerzos articulados y dirigidos hacia puntos estratégicos vulnerables de la criminalidad como el lavado de dinero, la colaboración de testigos, las escuchas técnicas, entre otras más. Esta actividad finaliza mañana viernes en la cual se presentará el documento con las conclusiones a cargo del secretario técnico por Una Guatemala en Paz, Astrid Blanc y Carlos Foronda.